Hoy, 29 de abril, es el Día del Animal en conmemoración al fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Alvarracín, un abogado que fue un gran pionero en el país debido a su lucha por los derechos de los animales. El Dr. Alvarracín fue el propulsor de la Ley Nacional de Protección de los Animales, sancionada en el año 1891. En esta normativa se estableció por primera vez en Argentina la obligatoriedad de brindar protección a los animales como manera de impedir su maltrato y caza. Alvarracín, además, fue el fundador de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, de la cual fue presidente y secretario durante más de 50 años. Hoy es su fiesta. Y en este día tan especial para nuestros amigos animales, queremos agasajarlos a través de este sencillo video y recordarlos como aquellos que son, parte de nuestra familia. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, me necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, me necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Y ahora estoy Bebiéndote la vida Pasando desapercibida Mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Contigo Solo si es contigo Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician Hay miradas insistentes, misteriosas, recurrentes Y las hay indiferentes como las de tanta gente Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria lucha, fortalecen y acompañan Y hay miradas Buenas, ¿cómo están chicos? Yo soy Rubén Cosiú, médico veterinario Y me pone muy contento hoy, 29 de abril, en el Día del Animal Poder mandarles este videito para que juntos recordemos Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta Para con nuestros animalitos, para poder cuidarlos correctamente Y que el hecho de decidir tener una mascota Sea un acto realmente responsable Creo que ustedes, mejor que yo, ya saben un poquito de qué les estoy hablando Del tema de que un animal tiene que tener alimentación Tiene que tener nuestro afecto Tenemos que tener lugar para poder tenerlo Es una responsabilidad Desde que tomamos la decisión Hasta 15 años adelante Así que eso engloba muchísimo Y más allá de eso, más allá de todos estos cuidados Creo que el mensaje sería que nos amiguemos un poco más Con los animales Con el mundo animal Y con toda la vida Con toda la vida en general Así que bueno Espero que estén todos bien Y que seamos cada día un poco más animales Respetalos Protegelos Ayudanos Amalos Todos los animales tienen derecho a la atención Al respeto y a la protección Cuidarnos depende de nosotros Ellos nos necesitan A todos nuestros amigos incondicionales Que llenan nuestras vidas de amor y felicidad Les deseamos feliz día Y profundas Como tu mirada azul Que me atrapa día a día Que me atrapa día a 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 día a